Ruy que mediante, brutal, vamos a esto, brutal, vamos a esto El loco Rulay ¿Qué fue? Esto es la voz ¿Qué es esto? El perico, me le guillo a la gente y nunca me quito Medido de un corte brillo y lo que me dejo igualito Seguí pa'l baño, un coto humo me dio doyito Ahí fue que el mono me subió y tuve que explique un tato El perico, mi mamá me dice que no cae el loco Ella sabe mi sistema, que yo siempre paro loco Me entra en los cuartos el otro día y yo lo exploto Tu mujer me manda que tengo cuartos y te la sosoco Yo, el rolo un choco, ella es lo que quiere, tu sí Ahí está el Seguridad, que están cargando con una UCI El men en mueca, dándose en la cabaña Esperando a los cueros pa' meterlo en el jacuzzi El perico, el perico, el perico ¿Qué me tiene haciendo mueca? El perico, el perico, el perico ¿Qué me tiene haciendo mueca? El perico, el perico, el perico ¿Qué me tiene haciendo mueca? El perico, el perico, el perico ¿Qué me tiene haciendo mueca? El perico que me tiene haciendo muerta El perico que me tiene haciendo muerta El perico que me quicio a la gente y nunca me quito Me digo de un corte brillo y lo que me dejo igualito Seguíte al baño, un blotón con bello de hechito El bloco al mono me sube tuve que prendo un tabaquito El perico que mi mamá me dice que no caiga el coco Ella sabe mi sistema que yo siempre paro loco Me trae a los cuartos el otro día y yo lo exploto Tu mujer me vale que tengo fuerza de la sofoco Enrol un choco, ella lo que quiere entusi Ahí está el seguridad, cancaneando con una uzi Enrol un choco, ella lo que quiere entusi Ahí está el seguridad, cancaneando con una uzi El man en mueca, dándose en la cabaña Esperando a los cueros pa' meterlo en el jacuzzi El perico, el perico, el perico Que me tiene haciendo mueca El perico, el perico, el perico Que me tiene haciendo mueca El perico, el perico El perico que me tiene haciendo mueca El perico, el perico que me tiene haciendo mueca Mueca, 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 mueca El perico que me tiene haciendo mueca